Aleluya, bendito Dios, amén. A ver si nuestro hermano Domingo puede sacar unas copias para darle a nuestro hermano, aleluya. Bendito Dios, del estudio del día de hoy, en nuestro hermano Domingo, alabado Dios. Pero el miro que te ha dicho, aleluya, bendito Dios. Aleluya, te adoramos Jesús, gloria a Dios. Bendito Dios, la base bíblica se encuentra en el Evangelio según San Juan. Cuatro, aleluya. Capítulo cuatro, versículos uno, o sea, que todo el Evangelio, aleluya. Bendito Dios, todo el capítulo cuatro, ahí estará siendo el estudio del día de hoy. Esa es la base bíblica para el estudio del día de hoy. Aleluya, Santo Jesús. Pero antes de eso, amado, lo invito a estar de pie, aleluya, para dar gracias al Señor y así dar una oración. Y presentar al Señor todo lo que hagamos en este día. Que Dios se glorifique y que Dios se deje sentir de una manera especial en nuestra vida. Ya que yo sé que ese es el deseo sí, el anhelo mío, aleluya, de que Dios se deje sentir en medio nuestro. Aleluya. Bendito Dios y traiga nuevas fuerzas, nuevos ánimos, traiga bendición, traiga fortaleza a nuestra vida. Aleluya. Y sobre todo que Él reciba nuestra alabanza, aleluya, que sé que le hemos traído en este día. Alabanza al Cordero de Dios, aleluya. Oramos al Señor en este día. Dios y Padre eterno que habitas en los cielos y también en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús, tu hijo amado, te damos gracias por esta oportunidad que nos da en este día, Padre. De poder adorar y exaltar tu santo nombre. Gracias, Padre. Por una oportunidad más, por un día más, Padre. Porque nos permite ver la luz de un nuevo día, Señor amado. Poder respirar de tu aire fresco un día más, Señor amado. Y poder estar aquí, Padre, en tu santa y bendita casa, alabando y glorificando a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Por mis hermanos que han dicho presente en este día, Padre. Los que estamos aquí, los que vienen del camino, tráeles con bien, líbrales de todo mal, de todo peligro en el camino, Señor amado. Tráeles, Padre. Apresura sus pasos a tu santa casa, Padre. Inquieta todo aquel, Padre amado, bendito Dios, que te haya ido el deseo, el ánimo de buscarte este día, Padre. Gracias, Dios, por todas tus bendiciones. Ayúdanos en este día para que juntos, unánimes, podamos adorarte y exaltarte, Padre. Bendice la enseñanza de tu palabra, Padre. Bendice los cánticos. Bendice cada parte especial, el mensaje de tu palabra, Padre. Todo lo que salga en este día, tu nombre sea glorificado, Señor amado. Y que tú recibas como un dolor rato y flagrante a tu santa y divina presencia todo lo que hagamos, Señor amado. Para la gloria y honra en tu nombre. Gracias, Dios, por todas tus bendiciones. Gracias, Padre, por este segundo domingo del mes de enero, aleluya, del año 2023. Gracias, Dios, porque estamos aquí reunidos, Padre, con un solo propósito. Y es de alabarte y de exaltarte y de glorificarte, Señor amado. Gracias, Dios eterno, por todas tus bendiciones. Por tus bondades, por tu misericordia y tu fidelidad. Gracias, Dios, por todo. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Dejen en la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos así a leer, amado, aleluya, una porción de la escritura en esta, aleluya, preciosa mañana. Espíritu Santo, administrando. Gloria a Dios. Sí, Señor, aleluya. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Alabado Dios, aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Santo. Busquen su Biblia conmigo, amado, aleluya, en Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer esta porción de la palabra, aleluya, que tiene que ver con el estudio del día de hoy. Alabado Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Alabado Dios. Santo Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios. Como se explica el título, la experiencia personal y la evangelización. Aleluya. Bendito Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Bendito Dios. Vamos a empezar a leer los primeros versículos, aleluya, del capítulo 1. Alabanza, gloria a Dios. Bendito Dios. Se encuentra después de Colosenses. Bendito Dios. Bendito Dios. Está entre Colosenses y Primera de Timoteo. Aleluya. Bendito Dios. Aman. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén, amados. Amén. Amén, amados. Los hermanos, que me han ido en esta madre, no van a buscarlos. Alabado Dios. Díos. Santo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gracias. Es Colosense. Amén. Bendito Dios. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Amén. gloria a dios primero estas son las licencias capítulo 1 estaremos leyendo los primeros 10 versículos alabado dios gloria a dios, todos lo tenemos amados amén, y leemos la santa y bendita palabra, la gloria a dios padre, hijo y espíritu santo, amén dice así, pablo, silvano y timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en dios padre y en el señor jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de dios nuestro padre y del señor jesucristo damos siempre gracias a dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del dios y padre nuestro de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, en la esperanza en nuestro señor jesucristo porque conocemos hermanos amados de dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder en el espíritu santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros y vosotros venísse a ser invitadores de nosotros y del señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del espíritu santo de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de macedonia y de acaya que han creído porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del señor, no solo en macedonia y acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos nos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y como os convertiste de los ídolos a dios, para servir al dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su hijo, el cual resucitó de los muertos, a jesús quien nos libra de la ira venidera, gloria a dios, aleluya, santo jesús bendito dios, así que la lección del día de hoy amado tiene que ver con la historia de la mujer samaritana, aleluya, yo sé que todos han leído esa poción de la palabra del señor, aleluya, de como esta mujer tuvo un encuentro, una experiencia personal con cristo, aleluya, que todo aleluya, lo que había dentro de su corazón, dios se lo reveló, aleluya, se lo hizo aleluya, manifiesto, y así fue como ella dijo, este verdaderamente es el hijo de dios, el salvador, alabado dios, aleluya, es el testimonio amado, lo que lleva el testimonio que usted tiene aleluya, es lo de gran valor para todo aquel, aleluya que escucha el evangelio alabado dios, aleluya, santo jesús, bendito dios, vamos así a cantar un coro, aleluya para entregar la parte de nuestra hermana alta gracia, en este día, alabado dios, bendito cristo, aleluya mi alma te alaba, jesús, gloria a dios, santo jesús, bendito dios, cantamos ese coro que dice, somos evangelistas que caminamos, aleluya, llevando la palabra por donde andamos alabado dios, aleluya, gloria a dios, te adoramos jesús, gloria a dios Somos evangelistas que caminamos, que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde andamos. Somos evangelistas que caminamos, que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde andamos. Y no vivo yo, más Cristo vive en mí, para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Cristo. Y no vivo yo, más Cristo vive en mí, para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Cristo. Somos evangelistas que caminamos, que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde andamos. Somos evangelistas que caminamos, que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde andamos. Y no vivo yo, más Cristo vive en mí, para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Cristo. Y no vivo yo, más Cristo vive en mí, para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Cristo. Somos evangelistas que caminamos, que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde andamos. Somos evangelistas que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde andamos. Somos evangelistas que caminamos, que caminamos, llevando la palabra por donde andamos. Somos evangelistas que caminamos, llevando la palabra por donde andamos. Somos evangelistas que caminamos, llevando la palabra por donde andamos. Somos evangelistas que caminamos, llevando la palabra por donde andamos. Somos evangelistas que caminamos, llevando la palabra por donde andamos. Somos evangelistas que caminamos, llevando la palabra por donde andamos. Somos evangelistas que caminamos, llevando la palabra por donde andamos. Somos evangelistas que caminamos, llevando la palabra por donde andamos. vivir es él, para bien vivir es Cristo, Señor, aleluya, denme un aplauso a Cristo amado, aleluya.